Mi cara es de que tu ida a tu casa Pues si, desde cuando que esta yendo y nunca va Este tiene un maracle Si fueron una vez tu ida Si fueron una vez tu ida Si fueron una vez tu ida Si chingo Si chido aquí Pues se supone que a las 3 O no se lo borre Esto va para ti borre Te vale verga Ahí viene Que pues a que hora vamos a empezar Pues es una estrella Si Un adorno ahí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¡Salud!